Jacob Reyes, vencedor de este segundo X Madre del Agua, ¿qué tal ha sido la carrera? Muy dura, muy dura. Al final el circuito estaba muy bien conseguido por el tema del labón, que había conseguido el sendero y que no era pensable, el sendero en el recorrido y pistas al final, pero dura por el tema de que había que subir, volver a bajar y subir hasta la esperanza y bajar hasta Ficarabildo que había que subir otra vez, o sea, la carrera nunca terminaba hasta línea de meta. Sí, porque además, aunque no había mucho desnivel acumulado, al final no era demasiado, sí que se está continuamente subiendo y no es una carrera en la que te puedas permitir descanso. No, eran unas subidas de 3 kilómetros, volvías a subir, volvías a bajar y bueno... ¿El ritmo de carrera también ha sido alto desde el principio? Sí, siempre lleva un ritmo bastante alto desde el principio, yo dejé siempre a rueda de él, para él y bueno, yo me la jugaba o bajando, subiendo o en meta. O sea, planteé la carrera del otro día. ¿Al final te salió bien? Bien. ¿Has salido con la tuya? ¿Has vencido? Sí, no nos caímos, no pasó nada, que era todo el rebalones por todos lados, barro y bueno, salió bien. El terreno era propicio a irse al suelo. Había que verlo y había que conocerlo. ¿Qué tienes planteado para las próximas semanas? ¿Alguna carrera en concreto que tengas en mente? Que la gente pueda salir, bueno, ahora toca la del Brutal Bike, creo que ahora viene ahora. Sí, un par de semanas. Y bueno, si salen bien, salen bien, si no hay pierna, no hay pierna. Ahí se quedó. Pues nada, enhorabuena. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.